¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Yoshi-Gun de Symphony! ¡Hola! ¡Y tengo un amiibo! ¡Tengo un amiibo para gastar! ¡Así que dale! ¡Dale! Amibito, que por cierto no tuvisteis el capítulo ayer porque... ¡No llegasteis al reto! ¡Exactamente! Así que... ¡Cupa vuestra! ¡Oh! ¡Has puesto el amiibo de Yoshi normal! ¡Tenía ganas de usarlo! Vale, pues vamos a cambiarte el atuendo, ¿no? ¡Hombre! Mira, yo me voy a poner... ¡Mira, es especial! Como te yo no use, me voy a poner yo el de las frutitas. ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Es súper monísimo! ¡Y allí! Además, puedes ponerlo como favorito. Por cierto, ya hemos pillado todas las cositas de aquí. ¡Todo me faltaba! Así que, ala. ¿Quieres entrar a nivel? ¡Hombre! Pues vamos a poner pulpirata. ¡Pulpiratas! Vale, lo de siempre. Un montón de florecitas, moneditas rojas... Consigue monedas, llega con vida... Que, por cierto, muchas gracias porque nos dijiste dónde estaban las monedas rojas del segundo nivel. Y la verdad es que sí, estaba ahí un poquito escondillita, la verdad. Estaba en un regalo metido ahí entre medio de una salguita. O sea, que había que pegarle las salguitas para que saliera el regalo. No, no, había que pegarle al regalo directamente. ¡Súbete, encima! ¿Que me sube encima? Vale, vamos, espérate. Que eso seguro que tiene algo. ¡Yay! ¿Cómo me hacía...? A ver, a ver, a ver. Yo quería esconderme. ¿Abajo? ¡Súbete! Un poco de gatillo, así. No sé si te puedo... ¡Súbete, súbete! ¡No te puedes esconder estando ahí, anda, tontorrona! ¡Venga, a pillar cositas! ¡Ay! ¡Ay, cómo volar! Poin, poin. Estas son rojas, eh. Ah, bueno, por lo menos una lo era. ¡Hala! Ya estamos los dos en el zumito. ¿Cómo es este juego? A ver, cha-chan. ¡Oh, moniquis! ¡Ey, flor abajo! ¿Pillará? ¡Ey! ¿Aquí habrá algo? No sé, meterle un huevazo. No tiene pinta, eh. Y aquí tampoco se puede entrar, así que... No, ahí... Sí, ya sé, que ahí es para que salgan los Chi-Guys. Poin. ¡Gracias! Al final nos vamos enganchando todo el rato, eh. Mira que mola. Vale, esto, dale. Y a píralo rápido. ¿Qué contaja de ti, tío? ¡Llego! ¡Llegué, llegué, llegué! Espera, espera, aquí abajo hay algo. No creo, ¿no? O sea, aquí abajo lo único que veo es una muerte segura. Una muerte segura. Yo ya le he olvidado todas las cosas en el fondo, por si damos que hay que fijarse mucho en este juego en las cosas que salen al fondo. ¡Ay, mira! Es un bichino de todos los que salen en el Yoshida Super Nintendo. ¿Y si le golpeas? ¡Niou, niou, niou, niou! Eso te iba a decir yo igual, eh. Igual es buena idea. Es buena idea, sí. Pida por abajo, sí. ¡Eh, regalito! ¡Regalito, regalito! ¡Regalito y... ¡Y bichito! Y no tenemos huevos. ¿Cómo que no? ¿Se ven encima de mí? ¡Sí, eso he hecho! El pajarito... Y el regalito. El regalito desde aquí no le podemos dar. Tendrás que darle... ¡Ah, porque se le da el de aquí al lado! Es que por aquí vamos para allá. A coger todas las moneditas... Y le doy al regalito. Tienes que darle también al... Sí, el regalito tiene una... Una de esas. ¡Ey, el pollito! ¿Qué pollito? Ya le doy yo. Ah, el fondo, dice. Esa no tenía ninguna roja. Yo creo que el pollito más bien será para una misión de más para adelante o algo. Pero oye, nos sacamos moneditas que para algo servirá. ¡Eh, eh, eh! ¡Esa cabeza! ¡Yay! ¡Está evolucionando! Es que hay que fijarse mucho en el fondo. Es un juego que tiene muchísimas cosas por todos lados. ¡Pah! Tranquila. ¡Puede a eso! Ahí, pero déjame cogerlo tranquila. ¡Estoy nerviosa! Ahí podemos coger huevos los dos. ¿Y te quieres bajar? ¿Y te quiero bajar? Es que se engancha todo el rato. Tendrían que poner que fuera un botón para engancharte, ¿verdad? Sí. Porque saltas sin querer y te enganchas y la lías. ¡Mira, chica! Ahí pegamos un poquito. ¡Moniditas! ¡Moniditas, moniditas! ¡Ay! Se murió. Creo que lo de la vida ya no nos lo hacemos. No, no. Lo de la vida, lo todo ya te pasó. Y como tenías menos vida del 20, al caerte salías con toda la vida. O sea que puede ser incluso un truco para hacértelo más fácil, ¿sabes? A ver, estoy viendo el escenario o algo. A ver si hay más cosas que no... Por aquí nada. Yo es que no tengo para apuntar, así que... Ah, no, pero como te vamos los carritos, a lo mejor no cuenta. Pues no, ¿eh? Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? La cabeza de abajo, la de abajo. Ah, la de abajo, vale, vale, espérate. Que es el que tiene huevitos. Pero tienes que venir para acá, si no yo no puedo. Ahí va. Creo que el de la vida es mejor de aquí. Que no tienes el... Ahí. Pues quizás sí. Ah, pero yo te puedes... ¡Ole, que te voy a comer! Pues dispara tú, de ser la mía. Ah, vale, nada. Y nada de chino. Oye, eso te puedo dar unas veces. ¿Qué pasao? No sé qué he hecho. Rápido, rápido, dispara, dispara, dispara. ¿Dónde? No me queda el huevo. Ve aquí arriba, ¡corre! Voy. Dispara de ahí enfrente. Bien. No sé qué ha pasado. Hemos tocado algo y se ha movido todo. ¡Cómo mola! ¡Esto es así! Había ahí algo, no sé qué era. La has tocado y se ha... Dale a ese bicho. Yo sí. Venga, va. Ahí. Bien, doradita. Venga, rojita. Ah, mira, huevitos para todos. Me bajo. Venga, eso es para ti. Pasa para otro lado. Venga, anda. Ay. Pasa, Bea. Voy, voy, voy. Toma. Ya está. Hay que pasar, ¿no? Hay que pasar. ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ole! ¡Yey! Además, les puedes dar varias veces. Sí, sí, hacen como combo. No sé, es un poco raro. ¡Ay! Es que te subes encima sin querer. ¿Por qué no me fío de ti? Pues no te fío de mí. ¡Qué más comío! ¡Ay, va Dios! Anda, anda. Dale, dale a ese. Por eso no me fío de ti. Yo sabía que iba a pasar algo malo. ¡Dalala! ¡A ver! ¡Cristecitas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero ha sido culpa mía! ¡Súbete de encima mía! Anda, mejor disparas tú y yo me manejo. Anda. Vale, tienes que tirar uno ahí debajo. ¿Qué has pillado? ¡No, no, no! ¡No lo has pillado, no lo has pillado, no lo has pillado! ¿No lo he pillado? Espera, espera, vente aquí, vente aquí. Voy, voy, voy. No, te pisa antes de que el bicho suba. Al otro. ¿Qué intentas? ¡Apunta! Ahí. ¡No tienes que mover analógico! No tienes nada, dale. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya tenemos todos. Vale, ¿tenemos las monedas? Sí, tenemos todo. ¡Yay! Pues ahora, a uno de ahí. Porque tiene huevecitos, ¿no? Tú también. Lo voy a todo día. ¡Ah, que te come! Vale, creo que hay algo aquí. Nada, vale. ¡Ypa! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Hay algo aquí? No. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Yay, Vita! Hay un pájaro abajo. Porque hay una puerta ahí como con pinchos. Pero el pájaro de fondo... Que da igual. Si lo del pájaro se da para algún desafío de estos de... Y si nos daba... Wow, ¿esto tiene pinta, jefe? ¡Oh! Esto tiene pinta, jefe. ¡Oh! ¿A dónde es que lleváis caladuras? ¡Os voy a poner a remojo! Por cierto, sí. No es Bowsy. Es Bebé Bowser. Es verdad. No tiene el pañuelito. Porque no tiene el pañuelito. Exactamente. No sé por qué me pensé yo que era... ¡Qué guapo! Esto parece el Lego. ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Ahí va! Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Pues coger huevecitos y... Sí, bueno. Hasta ahí llego yo. ¡Dale! Ahí llevas. ¿Se puede dar algún lado más? No. ¡Ay, que se ha enfadado! Hay que mirar por cuál va a salir. ¡Eh! ¡Eso, trampa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Vale, a ver. Yo diría que vas a ir por este. ¡Oh! Y ya está, se acabó. ¡Tachán! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hasta súper chulo! ¡Con el Kamegui montando cosas así de cartoncito! ¡Ay, qué bueno! Ese cartón no es de lavo, ¿eh? Porque en el agua no se ha hundido, ni se ha deshecho. Vale, bien. Vale, tenemos ahí. Bien, todo, todo, todo. Lo que hacen los vehículos, ¿vale? Los... Sí, los trajecitos. Los trajecitos. Es protegerte de las vías. Son como escudos. Sí, son como escuditos. Está guay. Vale, pues ahora nos tenemos un montón de monedas para comprar monedas. Para comprar monedas, digo yo, ¿eh? Para comprar trajecitos. Pues tú compras uno y yo compro otro. ¿Solo uno y uno? Claro. Vale, vale, vale. Me voy a desindicando. Eh, cómprame. Sí, está como temblando. ¡Oh! Esperad un segundo, Yoshis. ¿Qué pasa? ¿Os ha gustado la región acuática? Acá había cosas chulísimas. Si no es mucha molestia, querría tener un recuerdo de la región. Pez plano. Ojalá tuviese algo así. Aquí ve la pista. Es un pez bien grandote que vive en el fondo del mar. Las manualidades son fáciles de recoger. Basta con lanzarle huevos. Vale, creo que eso estaba aquí, ¿no? Eso sí, estaba ahí. Pero primero traje, primero traje. ¿Primero trajecito? Claro, hombre. Vale, vale. Primero trajecito, venga. Primero trajecito. ¿Qué echamos? ¿Dos, entonces? Echamos dos. Venga, podemos echar dos. O sea, estuvo una y luego estuve otra. Vale. No, echamos a dos del tío. No, tontería. Vale. Venga, a ver. Plof, plof. Ay, qué guay. Pues los chicos nos dijeron que las bolas que se ven aquí son las que hay en esa máquina. O sea, que las máquinas no son infinitas. A ver, yo tengo... Un tapón. Un tapón de botella. Normal. ¿Y yo? ¡Hala! ¡Un barco pirata! ¡Vámonos! ¡Qué jeta! Venga, vamos, me voy a poner el taponcito asqueroso. Pruebate el taponcito. ¡Mira el taponcito! ¿Y el traje de pirata? Uy, es súper mono. ¿Este? Ese muera. ¿Me pongo yo el barco pirata y tú sigues con el huevito? El que tú quieras. Venga, va. El taponcito también muera mucho. Pues ahora, dale, tú aceptas con el que tienes, ¿no? O te vas a poner el taponcito. ¡Quiero probarlo! Bueno, tenés en cuenta que el taponcito tiene un toque menos de vida, ¿eh? Ya, ya lo sé. ¿No quieres comprar más, entonces? Ya, ya sabía yo. Por eso dicen los chicos que se gasta lo de arriba. O sea, no sé si será verdad. Tiene pinta, ¿eh? Porque cada vez hay menos. Tiene pinta y menos. ¡Ay, no dorado! Sí, 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 sí. A ver. Una añera fría normal. Una añera fría. Y... ¿Un pez morado? Creo que el color de los huevos define qué tipo de... Sí, creo que sí. ¿Te vas a cambiar el taponcito? O sea, ahora, nos vamos de aquí. No, no, yo quiero usar el taponcito. Venga, vamos de aquí. Te picarías ahí abriendo monedas. ¿Quieres ir a lo del pez plano ese? Sí, hay que probarlo. Yo creo que de aquí, ¿no? Yo creo que sí. El refugio... Sí, porque mira. Hay más que lo marca. Se pone 0 de 1, pero te lo marca en todos lados. No. No, te lo marca solo ahí. Te lo marca ahí. Vale, bien, bien, bien. Vale, lo guay es que como vimos en la demo, una vez que le da ya se acabó. No tienes que hacerte todo el nivel. Que terminaste de todo, claro. Llegas, lo pillas y te vas. Ya está. No tienes que estar ahí. Entonces, claro, pasamos de todo ahora. Vale. Vamos para antes de que encontremos el pez plano. Espera, yo creo que... Cuidado, que van los piratas. Me llevo a esto. Bueno, esto no, que esto es un pezón. Vale, yo me... Mira, me quedo encima de ti. Vive en el fondo del mar. ¡Ya lo he visto! Sí, está aquí abajo. Ahí. Ánimo, tú puedes. Ánimo. ¡Que es súper fácil, por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío, la que he liado! Lo has encontrado... Completo el nivel, ya está. Y fuera, como tenemos todo hecho, como... Mola, eso mola. O sea, eso está muy bien, porque eso no. Tienes que estar ahí comiéndote la cabeza de... Tienes que pasar otra vez todo el nivel después de... No, lo pillas y se acabó, que eso está muy bien. Es como... Son desafíos cortitos, pero que lo terminas rápido. Pues plano al canto, sabía que conseguiríais lo que quería. Aquí va la recompensa como agradecimiento por el esfuerzo. ¿Qué nos das? Pues mira la flor que gastamos. Un solecito. Siempre llamamos a un solecito sin flores, tío. La flor que gastamos con él. Sí. Calerías de encontrar flores por ahí. ¿Verdad que alegra el día? Cuando alguien esté mustio, una flor sonriente siempre alegra el día. Tengo otro recadito de nada. Gran cabezón. Es todo cuanto quiero. Que con seis me conformo. Bueno, esto ya lo haremos otro día, ¿no? ¿O lo haremos fuera de cámara o quieres hacerlo ahora? ¡Yo! Me sé no haber visto un montón en el puerto. Reunirse de ellos sería ideal. Las manualidades son fáciles de recoger y va a estar con hacerle un huevo. Vale. ¿Quieres hacerlo ahora o quieres otro nivel? Sí, vamos a hacerlo. Así sabemos cómo son. Y está. Cómo son estos recaditos. Vale, vale. Pues vamos a ir haciéndolo. Y luego hacemos un nivel más. Mientras los chicos le den apoyo a la serie, seguiremos haciendo todos los recaditos y demás. ¿Vale? Es que viene como uno... El Shigai, el Mau Mau y el recortado y todo. Es que mola mil. Tendrían que dejarte usar un Mau Mau. Pues sí. Pero yo llevo los barcos Mau Mau y además los Mau Mau aquí son súper molones porque llevan bandanitas. Vale, solo los cabezones. Solo los cabezones. ¿Sabes que si recogemos monedas tenemos más moneditas? Cabezón a la vista. Ahí abajo. No es tan complicado, ¿eh? Es que cuando... Es que como... Pero si se te queda más con un cuarto de hora, tía. Es que tardas mucho en disparar. Si le das aquí, te da moneditas. ¿Pero qué quieres? ¿Coger las monedas también? Pero es que a lo mejor tenemos más monedas luego para comprar más cositas. Pues no lo sé si se suman o no. Luego miramos. Madre mía, tú y la puntería no van bien, ¿eh? No, mi puntería no va muy fina. Y mira qué fácil, tío. Aquí ni siquiera se mueve de parrilla para abajo. Que es que ya está, no tiene nada. A ver, a ver, a ver. Espérate. No va tan rápido. A ver si no estamos dejando alguno por aquí. Estoy mirando, estoy mirando. Ahí. Vale. Ah, que pensé que venías conmigo. No, que me salió sin querer. Venga. Me salió porque le has dado el botón de salirte. Vale, estoy buscando el taponcito. ¿Te subes tú o me subo yo? No hace falta. A ver, por aquí había un agordote. No sé a qué disparas, pero bueno. Quería disparar el regalo, pero no he podido. ¿Por aquí has dado el regalo? Que te da más cositas, más moneditas. Venga, va, vale, vale. Va, cabezones. Hay aquí un cabezón. Aquí había uno, mira, ya tienes uno. Pero que no te salga que solo tienes que dar al gatillo, por Dios. Que me pones de los nervios. A ver, tenemos dos de seis. Dos de seis. Paso tu cara. Revitos. Témoslo como yo. A ver, ¿por aquí puedo descubrir un cabezón? ¡Hala! Con rebotito y todo. Con rebotito y todo. Voy aprendiendo. Madre mía. ¡Hala! A ver. Tenemos ese cabezón abajo. Vale, este es el que tenemos que darle. Bueno, ese era un poco cabezón, pero... Pero no tanto. Pero no tanto. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. ¡Ah! Eso es lo que le dimos antes. Eso es lo que le dimos sin querer. Es lo de esos rojas. Vale, 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 vale. Vale, te falta el de fondo ese de ahí. El que asoma. ¡Tichum! Ya está. ¡Yey! Vale, el cabezones. Cabezones, cabezones. Mira, ahí arriba tienes uno. Ahí. Ahí. Falta dos. Sí, pero ahora es que vas a ir, bicho, ahora. Y... Toma. A tu casa. Venga, va. Esto por aquí. ¿Cabezón? Lo he visto, lo he visto. Bueno. Vamos con la puntería, chaval. Vale, queda uno. Sí, es que vimos la otra vez. Ahí. Aquí. Estaba por aquí cerca, creo, ¿eh? Estaba por aquí. En algún lado estaba. Sí, ahí está. Ahora, dale. ¡Ey! Ya está. ¡Yey! Cabezones. Completar, completar. A ver cuántas monedas nos dan. Al coger también monedas, ¿nos darán? A ver, reunir. Nos han dado 204 monedas. Vale, pero nos las suman. Sí, nos las suman. Vamos. O sea, que te puedes poner a meter todos los niveles y sacar ahí una y otra y otra y otra. Es monedas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Si creo que hay algún nivel en concreto que entra, si hay un montón de monedas, es entrar, salir, entrar, salir, salir o algo así, ¿sabes? Bien. Galeón, cabezón al canto. Sabía que conseguiría lo que quería. Aquí hay una recompensa como agradecimiento por tu esfuerzo. Y además que te dan flores. Sí, bueno, tampoco es que se iban de tanto, pero bueno. Tengo otro recadito de nada que está pasando. Cangrejos, eso es todo lo que quiero. Venga, sí, ya, que está muy bien. Es otro día. Hombre, no, es que si no... ¿Quieres ir a otro nivel o qué? Otro nivel, vamos a otro nivel. Vale, pues vamos a otro nivel. ¡Oh! Este nos va a pedir cositas. Estoy bastante alicaído. Si consigueses cinco flores sonrientes, otro gallo cantaría. Ya sabes para qué son los recaditos. Para conseguir flores para estas cosas. Pues sí. Tomando a cinco que pides poco, ¿sabes? ¡Ah, es distinto! ¡Anda, gracias! Ya me encuentro muchísimo mejor. Mira, nos va a hacer así. ¿Se convierte en molino? ¡Tachán! ¡Oh! ¡Es un Yoshi! ¡Es un Yoshi súper grande! Bienvenidos a la región dinámica. ¡Cómo mola! Y ese pajarito o lo que sea, que parece de mazapán o yo que sé qué narices. No sé qué es, tío. ¡Con Puchi la cinta de colores! ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Mira a Puchi! Madre mía, ¿cuántas flores hay aquí? ¡Hala tú! ¡Que vamos con Puchi! Vale, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Madre mía. ¡Ay, yo quiero saber a un Seikai! Yo me digo a Chagaya, yo quiero ver a Puchi. ¡Puchito, ¿dónde están? Venga, ya carga, ya carga. ¡Vamos! Tendría que cambiar el traje. A ver que lo pienso. Bueno, sí, pero es igual. Más toques de vida. ¡Oh, qué guapo esto, tío! Espera, espera. Esto va a cazar algo aquí, ¿no? Ah, simplemente hay que saltarlo. ¿Se puede pegar algo de aquí? No. Ahí estoy. Sí, pero se le puede dar con la mano también, ¿sabes? Mira, aquí hay un Seikai escondido. ¡Ay! Oye, me la ha quitado. No me quites mis huevecitos. ¡No me los quites! ¡Ya los tienes! ¡Ah, este bichito lo había visto yo antes en algún lado! Supongo que en algún otro Yoshi, pero bueno. Vale, lo tengo. ¡Comételos! ¡Ah! Ya tengo. ¡Tú, güey! Vale, espera, espera, espera. Tal vez no se veía cosas ahí al fondo. No sé, alguna chorrada que se le pudiera dar. ¿A arriba hay algo? Sí, habrá que cuadra... Bueno, ya no hay que cuadrar nada. ¡Ay! ¡Era un floribondio! Sí, 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 era un floribondio. Pues te digo que ya no hay que cuadrar nada. Estoy mirando si por aquí habría algo especial. Vale, has podido entrar, ¿no? Sí. Supongo que este era para hacer así. Sí, y llegar ahí arriba. No, no puedes hacer nada. Dale, para adelante, sí. ¡Ay! Pero tendríamos que ir a... A los enemigos. ¿Para dónde está Puchi? A mí me habían prometido a Puchi. Espera, 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 espera. ¿Ni nada aquí? No. Eh, no, mira, ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Cómo se llega con un huevo? Tira, tira un huevo. Tira un huevo para allá. Tira un huevo. Me cago la leche. Este es más para atrás. Que va a rebotar. Ah, no. ¿Ves? Ahora tenemos que ir para atrás. Vale, vale, vale. Ñe, 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 ñe. Es que no se puede, hombre. Por si estoy en medio, no. Ahí va. ¿Y ahora cómo pasamos aquí dentro? Buena pregunta. ¿Qué pasa? ¿No tendríamos que usar la cinta esta? ¿O cómo está el tema? Tendríamos que... Espera, espera, espera. Que igual soy tonto. Es que... A lo mejor hay que tirar otro huevo. Que se podía agachar. ¡Toro, toro, toro! ¡Yey! Aquí hay nada, ¿no? Vale. Hola, qué buena. Pero bueno, 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 bueno. ¡Toma! ¿Cómo de cuatro? Pues dale también a la ovejita. Toma, toma, toma. Ya, ahí te has pasado. Ahora, aquí nos tenemos que parar. Ya, ya, ya. Ya me separo. Si puse el gatillo este, te agachas también, ¿eh? Ya anda, ahí está. Tú quédate ahí, anda. Ahí estamos. ¡Ahora, ahora, corre! Ya está. Vale, vale, pero hay que pillar esta de mí. Ahí, muy bien. ¡Ya está! ¡Oh, oh, 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 oh! Espérate, espérate, espérate. Tú me dices cuando le doy. ¡Dale! ¡No, casi! ¡Casi hacemos el 20, tío! Ahora, que es una ovejita, vale. Ovejita, ovejita, ovejita. ¿Pero la ovejita para qué? Si es que eso solo es para pillar monedas y ya está, ¿no? Espérate. Toma. Eso es un camino. ¿Sí? ¡Wow! Ahí tiene que haber algo. ¡Huesitos! ¡Ech! Regalito. ¡Tachán! El regalito siempre da una monedad roja, ¿eh? No falla. ¡Oh, mola esto! Sí, es que tirar todas las cosas mola. Es divertido. ¡Ah! Ahí va. Aquí hay algo que hacer. Vale. ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¿No hay nada ahí, escondido? No sé, pero parece que no. Es por aquí, mira. Jajaja. 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 Ay, qué surto. Jajaja. Jajaja. no parece que haya nada ya voy porque esta vez cortada para arriba no veo nada por dios necesito ver lo que hay abajo no se si darle pero donde esta puchi no se donde esta puchi las moneditas cogelas todas si si pero te has dejado 20 mil atrás sabes estoy cogiendo todas puchi me estas desesinando nos habian prometido a puchi y aqui no esta puchi por ningun lado a poderse mamou queda uno creo eh ya esta lo tengo todo como salen corriendo pero este nivel tiene que ser largo porque llevamos solo dos flores la leche me tiene que dar tu a mi no me quedan no cada uno por un lado ya no el mio no tenia nada que bonito chico eh aqui necesito si tu necesitaras muchas cosas pero yo necesito por aqui que necesitas aqui necesito municion necesitas municion? si señor pirata dispara dispara del frente asi? si si vale ahora putas tiqui 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 esto aqui? ah vale hola florecita tu 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 vale quita 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 y la corona? jejeje dale 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 no te venga arriba da mas una oveja da mas una oveja que la corona Pues un poco Que me pierdo Tres huevos Bueno, yo sí Tranquila, tranquila Vamos a ver, señor Saigai, que le hemos visto No se esconda No se esconda Le hemos visto todo, amigo Ahí está, vale Mirad, tenemos huevitos ¡Ochi! 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 Espera, no me dejéis abandonado A ver, no es una monada Cuando acompañe a Yoshi Correrá en la dirección en el que estén Mirad cómo para Vale, pero deja de montarme encima tuya Así yo puedo tirar huevitos Bueno, pues al revés Ahí Ahí da ¡Como mola! Estoy mirando por si acaso hay algo escondido O vete a saber, ¿sabes? Además no tienes que pegar a esos bichos El pushy se los carga, mira Plom Hostia, me ha acojonado muy fuerte Digo que me caigo el vacío, loco Estoy mirando por si hubiera un secretito ¡Mira la vaca ahí al fondo, tú! ¿La has visto? No Ahí al fondo del todo, ¿la ves? Pero no me deja Tachetearla Sí que te dejará Lo que pasa es que estaba la cinta en medio Plom, plom, plom ¡Eh, Sol! Mirad, estoy mirando cómo lo cogemos ¿Hacia atrás? Ya, eso es lo que voy a hacer ¡Ah, Puchi! Puchi, Puchi, por aquí Por aquí, Puchi, por aquí Puchi, Puchi, Puchi Ahí, ahí, ahí ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué grande es, Puchi! Puchi es el mejor ¡Tú, tú, 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 tú ¡Eeeeh! Espérate, no, esto es... Ah, la has pillado tú con el LF Vale, vale, guay Vale, 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 vale Yo voy disparando A todo lo que veo ¿Eso de botel este se le puede dar o algo, no? No Vale, madre mía, cuánta oveja, ¿no? Todas las ovejas, sí ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí, oveja Vale, dales a todas Me encantaría para hacer combos más de... Mira, 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 combo dos Como... ¡Aaaah! ¡La oveja, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado Ahora Ya puedo seguir corriendo ¡Corre, Puchito! Bien, 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 bien Lo tenemos aquí ¡Eh! La oveja negra tiene algo seguro ¡Ja, ja, ja! Como te gusta apuntarle, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y... Ahí está Ven aquí, Puchito, Puchito, Puchito Tranquilo ¡Vamos, Puchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! Seguí, cae Toma, el culete Y tú también ¡Ja, ja! Aquí no se viva ni uno ¡Oh! Aquí no se viva ni uno ¡Oh! ¿Para qué es? ¡Ay, que soy tonto! Vale, tenemos otro ¡Ahí atrás hay algo! ¿Dónde? ¿Aquí atrás? Allí arriba No creo, ¿no? ¿No? No, 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 no No hay nada A ver, suébete Puchito, vente aquí Aquí se queda para más mono Vale, quieto aquí A ver, quieto Que hay que apuntar ¡Wow, wow, wow! ¿Y esto de para arriba? ¡Qué no me deja! Dale eso ¿A qué? ¿A eso no lo ves? ¿Quiere darle a la caja? La caja tendrás que darle de aquí abajo ¿No has pensado en ello? Sí, me ha vuelto para de moverte ¡Toma! Vale, dale al que vuela por el fondo Que es una moneda roja seguro ¡Madre mía! ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Y la roja, sí! ¡Ey! Espérate, hay que darle a eso Hay que darle a eso ¿Por qué no? Espérate, no, esto será así Vale, ¿y el de aquí abajo? Dale a eso, a ver No me deja Porque habrá que hacerlo de otra forma Mira, espérate Nos faltará Puchi Que tiene más fuerza Pero Puchi por ahí se va a caer, ¿no? Nos hemos dejado atrás Pero porque tendremos que hacerle así O así No, nosotros no podemos Vale, vale, hay que hacerlo con Puchi Hay que hacerlo con Puchi Vale, 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 vale Tienes que saltar Ahí es, ahora Y ahora como salto Encima de él No me choco Salta tú, un momentito Ahí, salta ahí arriba Veme pa' allá ¿Voy pa' allá? Ahí está Y te pillas al Puchi ¡Puchi! Vente conmigo ¡Vaya! Vaya ¡Vaya! Pero Puchi no viene conmigo A ver, déjame hacerlo a mí, ¿vale? Vale, vale Tengo un momento encima tuya Salta Hacércate mucho pa' este lado, ¿vale? No va a hacer Tú, tú, tú La que se va a hacer huevo soy yo Vamos, Puchito Vamos, Puchito Por aquí no puede pasar No puede pasar ¡Ah! Porque hay que activar esto de aquí abajo Hay que activar esto de ahí abajo Ah, vale, vale, vale Voy Ahora salgo yo contigo Espera Habrá que, espérate Habrá que hacer así ¿Qué de cosas? Ahí estamos Vale, ahora sí Ahora sí Esto por aquí Y ahora Puchito Sí que puede venir Vale, vale No había visto eso Es que hay que tener Este juego Hay que mirar a la profundidad Del nivel todo el rato Es exageradísimo Muele un montón ¡Ey! No me dejéis Te dejamos Te dejamos Más gente No está monta encima mía Ahora sí Espera, espera, espera ¿Nos falta algo? Sí, una Sí, nos falta un sol Y cinco monedas Cinco monedas Oye, que yo le he golpeado He golpeado todo lo que he visto ¿Cómo que cinco monedas, loco? Vale, hay nada No pueden quedar tantas monedas En la oveja negra No puede quedar tantas monedas, tío ¿Qué es la oveja negra? ¿Dónde está? Esa de ahí, ¿no? ¿No? Cinco monedas ¿Y dónde está la otra estrella? O sea, ahí sigue volando A lo mejor Espera, espera Ahí No, pero claro Eso no da monedas, ¿sabes? Y Chagay no le ve de monedas Tampoco No sé No, Chagay no da monedas Pero ¿dónde está la que nos falta? La cinco dice que nos falta, ¿no? No, la... Sí, la flor La flor estará por aquí en algún lado La flor creo que está aquí dentro ¿Tú crees? Vamos a mirar Tira un huevo para arriba Ahí no hay nada ¿Dónde está la flor? Me he rayado solo de las cinco monedas O sea, me tiene súper rayado Porque, madre mía ¿Dónde hay cinco monedas, tío? Si nos hemos cargado todos Chagay Y nos hemos cargado todo A todo lo que he visto No, la nube No tiene nada Espera, espera, espera Eh, esas cajas de ahí Son sospechosas Pues no se le pueden dar ¿Dónde está la flor? Ven aquí, ven aquí ¿Esa caja se le puede dar? Pero aquí, ven, te abajo primero Espérate, ya me subo yo encima No No, eso no se puede dar Espera No, bueno No te está apuntando al fondo, ¿sabes? Ay, Puchi ¿Dónde está? Nos hemos dejado cinco monedas, tío ¿Dónde narices? Nos hemos dejado Eh, ahí había uno Vale, ahí hay una moneda Vale, ya la veo Ahí hay una moneda Sí, pero ¿cómo le damos a ese? Ahora que se puede tirar Todos los palitos esos de los helados Palito fuera Pero chica, vete al ángulo Donde puedas darle No te rayes más Vale Vale, tenemos una moneda Ya está bien eso Algo es algo Vale, algo es algo Ahí hemos conseguido la Sí, una de las esas Esas Tiene que estar por delante Pero no tiene que estar por delante Bueno, a ver, sí El sol sí O sea, la flor sí Pero vamos a mirar primero las monedas Vale, vale Si quieres sacar las monedas Si no me las ha sacado fuera de cámara Que yo no tengo ningún problema Tiene que haber algún cheguei por ahí Que esté súper escondidos Y no las hayamos visto ¿Sabes? En las macetas Vale, tenemos un problema Puchi está viniendo Sí Porque si no ya no podíamos volver A ver Puchi Aquí tenemos conseguido a Puchi Puchi Puchi, súbenos Gracias Puchi Vale El chaigo ahí este Que no tiene nada La corona ya le hemos dado ¿Cuánta? ¿Dónde nos hemos dejado cinco monedas, tía? No lo sé Pero no te pares Si quieres buscarla La buscamos Si no, vamos para adelante Yo lo que estoy buscando es la otra La, la ¿Tú quieres la florecita, no? La florecita O vamos a buscar la florecita Ya está Por ahí no vas a llegar La florecita Ya te olvido Vale, ya sigo yo para adelante Y ahora te traerá Claro Sigue, sigue, sigue La florecita La florecita Tiene que estar más adelante Como tú dices De la De la que pillamos con Puchi Que se metió para ahí Claro, porque La que falta es La última, ¿no? Claro, falta la última Y estoy pensando Porque no hay ninguna Vale, la última la pillamos ahí Sí Así que la siguiente Tiene que estar Más para adelante Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Solo se me ocurre Que esté dentro de una caja O puede estar En algún sitio De estos escondidos De estos que te bajas así Puchi, Puchi, Puchi Que estoy mirando Para el otro lado, por favor Puchi Estás mirando para el otro lado No, estás apuntando Para el otro lado Pero estabas mirando para ese Vale Que es muy distinto Eh, puede estar En otros sitios escondidos De estos que te apoyas Y sale trule Y sale una flor De esta escondida Ya me entiendes Mira, por ejemplo Aquí arriba Es sospechoso Para, 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 para Arriba, nada Es sospechoso Que aquí tengas Que coger tantos huevecitos Pero, o sea Para, yo que sé No hay nada Por ahí O sea Para pegarlo Nada 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 En algún lado Nos lo estamos dejando De forma ridícula Puchi Lo único que se me ocurre Es que esté Ahí Pero no Va a ser que no Oh, que puchilla, tengo que coger de alguna manera Vale, te voy a decir dónde está Puchi, salta Puchi no salta, puchiscado Es verdad, puchiscado A ver, dispara ahí o algo, igual hay algo oculto ahí o algo No hay nada ¿Y está por aquí, escondía? No, pero aquí estaba una que ya la pillamos Claro, ahí estaba esa que te pillaste Había un cacharro de esos Lo único que se me ocurre es que esté por aquí Ya sé dónde ¿Dónde? ¿En el hueco ese? En el hueco este hacia arriba Espérate, espérate Pero espérate que yo te subo, qué ansias, de verdad Vale, vale, a ver cómo entras Vete para allá Madre mía, da igual Engánchate, anda Estoy enganchada Ya te esperas Hala, dale Ese arriba ni siquiera hay hueco Tiene que haber algún sitio ¿Dónde? ¿Dónde se nos escapa? Porque de aquí para adelante ya se acaba Claro Aquí está Mírala Hijo perra, tío Vale, son las monedas rojas Vale, tenemos las monedas rojas Bien Bien Bien, bien por un lado Pero no falta el otro Y por aquí ya se acababa, ¿verdad? Sí Vamos a subir un momentito Espera, sube, sube, sube Ahí, bajamos Para que el puchi no nos lleve ¿Y dónde está? ¡Ay, bien pucho de robolea! Bueno, que los chicos nos lo digan en los comentarios Si lo han visto ¿Segura? ¿Segura, segura, segura? Segurísima Pues hala ¿Dónde está? Aquí Seguro que era súper obvio y no la hemos visto, ¿vale? Pero no la hemos visto No la hemos visto Hemos encontrado las monedas ¿Algo es algo? ¿Algo es algo? Hemos encontrado las monedas de puro rebote Es que había muchas, ¿eh? La última, no sé dónde estaba No, ni idea Pero bueno, por lo menos llevamos estas tres ¿Algo es algo? Algo es algo ¡Tachán! Treinta ya, ¿eh? Se dice rápido Pero son un montón Luego te pegan cinco, seis, diez, quince Ya ves Y seguías pasando ¡Uy! Los puchitos ¡Los puchitos! ¡Oh! Tenemos que encontrar tres puchitos ¡Ah! Están como en pánico los yoshis ¿Y ahora qué? Volver al mapa por ahora Eso ya vemos en otro momento Sí Pues creo que se puede hacer ahora desde el mapa, ¿no? Lo de los puchitos Creo que puedes hacerlo ahora A ver, a ver, espérate A ver que salga Sí, puede salir un puchito ahí Seguro que Claro, ¿sabes? Echarle un puchito al lado ¡Busca de puchitos! ¡Oh! Yo será dándole aquí, ¿no? Y te será que quieres Busca puchitos Y ya está Así que no, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y recordad, por favor, dejarnos en los comentarios ¿Dónde está esa flor? Eso, eso Que no No la hemos encontrado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!